La mejor educación, con salida laboral, tu futuro tiene otro destino, Universidad Popular de Resistencia, tengo una opción... Prioridad de paso, por la derecha, por la izquierda, quién es, cómo, cuando circulan y tienen que cruzar una vía, una vía algo, hablo de vías de ferrocarril, quién es el que tiene prioridad para poder cruzar, porque esto muchas veces también genera confusión. Bueno, claramente la ley habla de que prioridad de paso lo tiene el de la derecha, y en las vías de tren que son paralelas a una calzada, siempre tiene prioridad de paso el que desciende del paso a nivel. No puede quedarse en una zona de peligro donde un ferrocarril puede llegar a pasar y causar un siniestro o un accidente. Por lo tanto, sobre las vías de tren está prohibido detenerse, estacionar, y son maniobras riesgosas, por lo tanto, el que desciende obligatoriamente debe pasar, y los otros están obligados a detener su marcha. Bueno, en caso de que haya que hacer caso omiso, omitir por lo menos algún tipo de señal de tránsito, debido a que estamos ante la presencia de un vehículo de emergencia, como ambulancias, bomberos, policía, que están identificados como tal con sirenas y balizas, ¿qué hacer? ¿Cómo detenerse? ¿Hacia dónde? ¿Cómo acomodar un poco el vehículo? No, bueno, primero y principal, si el vehículo viene en emergencia, con luces y las sirenas encendidas, claramente, cualquiera sea el vehículo, policía, bombero, ambulancia, cederle el paso, sin lugar a duda, y siempre el conductor conservar su derecho. Entonces, tirarse lo máximo que pueda su derecho. En el caso de que tenga que pasar un semáforo en rojo para darle paso, y bueno, excepcionalmente podrá hacerlo, pero no todos los autos que están detrás de la ambulancia o de la policía, que eso también es una avivada muy nuestra. El hecho de, viene el patrullero, la ambulancia por delante, nosotros vamos atrás, total, lo vimos el semáforo y pasamos. Totalmente, es algo muy común nuestro, pero hay que, como siempre lo destaco, los grandes responsables del tránsito somos nosotros. ¿Prioridad de paso, moto o auto? El que viene a la derecha. Totalmente, no existe mayor o menor porte, el que viene por la derecha tiene prioridad de paso, y teniendo en cuenta algo importante en las encrucijadas, en las encrucijadas hay que reducir la velocidad, porque la mayoría de las personas, como vienen, o a la velocidad que vienen desarrollando, cruzan la encrucijada sin detener la marcha. Es claramente, la ley dice que en las encrucijadas se reduce la velocidad como mínimo a 30 km por hora. Tengamos en cuenta que en la calle la velocidad es 40, pero en las encrucijadas es 30. ¿Por qué? Porque la ley me está diciendo que yo tengo que reducir la velocidad. ¿Para qué? Para permitirme a mí o detener la marcha, para darle paso al de la derecha, o si no hay nadie, observo que no hay nadie, coloco el cambio y continúo mi marcha. Cuando hablamos de las luces en las rutas, luz alta, luz baja, encandilamos al que está enfrente, ¿cuál es la obligación y qué dice la ley? Bueno, en ruta, artículo 47, inciso A, claramente habla de que en ruta las luces bajas encendidas, todo el día, sin importar el grado de luz natural. Mañana, tarde, siesta, noche, luces bajas encendidas. En ocasiones que necesite la luz alta lo puedo hacer porque la visibilidad requiere, siempre y cuando no encandile. Entonces, en el caso de que viene un vehículo de frente y lo voy a encandilar, o viaja en el mismo sentido de la marcha, porque algunos creen que solamente encandilan cuando solamente lo voy a encandilar al que viene de frente. No, muchas veces también se encandila el que viaja en el mismo sentido de la marcha por los espejos retrovisores. Por lo tanto, en esos casos, debo descender, bajar la luz alta y utilizar la luz baja. Bueno, carteles de señalización, en algunos casos se habla de velocidades máximas, máxima 100, máxima 90, máxima 80, y también se habla de velocidades mínimas, mínima 20, mínima 30, mínima 40. ¿Por qué esto y en qué casos suelen verse? Obviamente que si hay un cartel y establece límite de velocidad, se respeta el límite de velocidad máxima. Ese es el límite que establece la ley. Y mínima, claramente, para evitar la obstrucción en la circulación. Si uno ve una señal donde indica una señal mínima, menos de su velocidad no lo puede hacer porque claramente va a obstruir la circulación. Y obstruir la circulación también es una falta grave, que también en muchas causas, muchas veces causa siniestro y accidente. Por eso respetar los límites de velocidad máxima y mínimas permitidas. Bueno, las rutas para el tránsito de vehículos con transporte pesado, hablamos de ómnibus de larga distancia, por allí camiones, ¿cómo acomodar el vehículo para poder circular con tranquilidad? ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen estos vehículos? Transporte público de pasajeros, entre otros. Bueno, obviamente, si hay en ruta y en cualquier vía, respetar los límites de velocidad. Algo muy común, vemos que los transportes de carga deben circular a 80 km por hora. Está permitido hasta 80 km por hora, cualquiera sea la vía, excepto siempre estamos hablando de rutas, autopistas, semiautopistas. Los colectivos a 90 km por hora y excepcionalmente en autopistas lo pueden hacer a 100. Si la vía es multicarril, hay varios carriles, ellos deben hacerlo siempre circulando por la derecha. Por la derecha. Obviamente que si fue una ruta es una única carril, respetando los límites de velocidad. Y obviamente con la luz encendida, en ruta, las 24 horas, como cualquier vehículo, motocicleta o vehículo que circule sobre la vía.